Bueno, aquí desde la entrada a la montaña hasta abajo, hasta arriba. Ya quedaron todo este caminito de piedritas, a ver si dejan de botar tanto popó por acá. Y papeles y basura. Aquí quedó lo más de lindo y por aquí está Brandoncito, mi amor lindo. Brandon precioso. Hola, mi amor. Hola, Brandon. Ahí quedó el caminito de piedritas hasta arriba. Mira qué belleza, qué belleza. Uy, sí, quedaron todas bonitas. Completas. Casi 200 metros, más o menos, hasta aquí, a la entrada aquí al monumento. Vamos a ver, esperemos que duren y que no se las lleven ni se las roben, porque qué cosa. Se roban hasta los huecos y las piedras.